Vamos a presentarle este sondeo que hizo nuestro hermano Engel desde el estadio Julián Javier. Así que adelante nuestro hermano. Engel y Saldo reportando para los sosobrosos. Nos encontramos aquí en el estadio Julián Javier y estamos preguntando a la gente sobre la entrada del estadio. Cómo se le hace, si se le complica con el mercado negro o si entra normal. Vamos a ver qué opina la gente. Vamos allá. La movida de la boleta aquí en el estadio Julián Javier. Háblame de eso. ¿Cómo es? Dos o tres que te levantas a las seis de la mañana obligado para conseguir la boleta. Y más hoy que hay un juego de las aiglas. Con el León del Águila aquí hay que seguir la fila a las seis de la mañana. Así que no te vas a querer hacer la mañana y no consigues boleta. Y después de la boleta van a dar a doscientos y a dos y medio. ¿Se queda el mercado negro con la mayoría de la boleta? ¿Verdad? No, eso es mentira. El fanático coge su boleta por no conseguir su boleta a Capela ver que es fanático. O sea, tú la consigues, tú eres del mercado negro, tú la consigues primero. La consigo primero. ¿A qué hora se termina la boleta aquí? ¿Se queda el mercado negro entonces gobernado? En el cuarto, en el tercero. Hoy se termina el segundo y en la boleta. Entonces el mercado negro se queda gobernado. Nosotros nos quedamos con la boleta en la mano. La bandera pasará el servicio y el cliente. La entrada de la boleta, la taquilla, ¿cómo va la vaina ahí afuera cuando usted va a entrar el estadio? No, está todo bien. Lo pagamos bien. El mercado negro nada más que hay que pagarle ciento cincuenta pesos para poder entrar. ¿Qué más, de más? No, en total, ciento cincuenta pesos cobraron. ¿La de aquí? La de aquí. ¿Cuánto están aquí? Supuestamente a cien pesos. Ok. ¿El mercado negro la tiene ciento cincuenta? A ciento cincuenta pesos. Tuvimos que pagarla. Tuvimos que pagarla, pero se entran los más y sin mucho oro de... No, está todo bien. La entrada de la estadio, de la boleta, ¿cómo se está fluyendo la barra? ¿No es verdad que es un relajo aquí o qué es lo que es? Bueno, yo hoy entré rápido hoy. ¿Hoy entraste rápido? Tranquilo, sí. ¿En el mercado negro o normal? Normal. ¿No es verdad que siempre hay un juidero ahí abajo para entrar? Eso sí, claro. ¿La boleta la suben alta? Sí, sí. ¿El triple? ¿Triple? Claro. Bueno, bobo. La entrada, la entrada, para entrar aquí al estadio, el mercado negro y rebus. ¿Cómo se da eso aquí? Un bobo, manito. Carísima la boleta. ¿Le están poniendo cara la de aquí? Oye, carísima, loco. Cuatrocientos, trescientos y así. ¿Y qué quieren ustedes que pase con eso? No, que cambie, que cambie el sistema. Que la pongan así en como están de nuevo. ¿Cómo pasa que se quede el mercado negro? ¿Cómo? El mercado negro. Están buscando todo. ¿Y tú? Yo lo que digo, porque es que no dura más tiempo abierto para que la gente compre la boleta, ¿no? Y no darle beneficio al mercado negro. ¿Tú quieres mejor que se venda en el ataque? Claro, de verdad, para no darle beneficio al mercado negro. Esto hay que reservarlo aquí. Escúcheme, hoy fue un tiroteo, falleció un agente y esto lo están vendiendo demasiado caro. Hay un problema aquí que hay que resolver. Bueno, señores, ahí está la gente. La entrada, esos tigres están en fotos, espérate. La entrada del estadio, la vaina aquí, ¿cómo está? ¿Qué es lo qué? La entrada, la entrada del estadio aquí, ¿cómo está? ¿Cuánto tú dices por la entrada tuya? 100 pesos. ¿Entraste no hay más? Claro. ¿Sin mucho bulto? Con la macarilla, afuera, claro. ¿Afuera? ¿Afuera venden barato usted? Claro. ¿No bulto? La entrada, la entrada, para entrar para acá en el estadio, ¿se complica la cosa o cómo se? No, todo bien, perfecto. Mucha organización. No entraste por el mercado negro, entraste normal. No, porque vas a normal. Gracias. La entrada del mercado negro, ¿cómo está la vuelta para entrar aquí en el estadio? Carísima, tan carísima. ¿Cuánto viste por ella? No, yo la compré desde ayer. Yo la compré desde ayer. ¿La compré desde ayer? Tuviste que hacerlo así porque hoy se complica la cosa. Abusando la gente, abusando. Tuve el tío que le dieron a un muchacho ahí. Y dime tú, este país está demasiado caro. ¿Entrada, la entrada, para acá en el estadio? ¿El mercado negro, cómo la tiene? No, el mercado negro está abusando, pero nosotros somos activos aquí porque estamos VIP con con la gerencia adentro, pegados. Gigante campeón. Lo que este es el palante dijo aquí ahora mismo. Es el de la iglesia, están presos. Gigante campeón. Gracias. Campeón, pues. ¿Entrada? Pues entrar aquí al estadio, la entrada, ¿cómo están? Están buenas, están buen precios. Estos están buenos. ¿Están buen precios, no abusaron hoy? No, no, buena. ¿Y usted, la entrada que abusaron hoy en el mercado negro? No, no, está bien. ¿La encontró bien usted? Está bien. Gracias. ¿Cómo te compramos? No, no, al mercado negro. Gracias. Dale a la entrada, para entrar aquí al estadio, ¿cómo se la encontró hoy? Está muy bien, porque pasó un pequeño fracaso ahí y abrí en la bolería, abrí en el muchacho de hoy. Usted sabe que juego así, hay que abrir temprano, pero está todo bien, gracias a Dios, salió todo bien. ¿Pero se escucha como que el mercado negro está abusando con la entrada? Ah, eso es chévere, está abusando con la entrada así. El mercado negro coge toda la taquilla, pero eso es cosa de ellos, buscársela. Tú sabes, es el negocio. ¿Usted espera que eso cambie, bro? No, eso es cosa de ellos, negocio, buscársela como que quieres a la boca. Entrada aquí al estadio, ¿cómo está la cosa, la situación? ¿Se entró fácil o el mercado negro, usted cree que está abusando? Siempre el mercado negro ha abusado todo el tiempo, siempre. Yo llegué a las 9 y a las 2 y media me fui para comprar dos boletas para venir con los hijos míos. Eso siempre se ha visto, siempre, por el todo lo estadio, esa mano es aquí. ¿La entrada aquí en el estadio, vea que el mercado negro está abusando? Bueno, yo creo que sí, pero la fanaticada que llegue a comprar su taquilla al estadio, no que la compre el mercado negro, y así se evita ese problema. ¿Así se evita ese problema? Claro, claro que sí. Pero el mercado negro acapara a la mayoría de las boletas. Sí, así es, así. Eso debe regularizarlo, porque estamos, todos los fanáticos queremos entrar al estadio, sin tener la taquilla más cara de lo que vale. La entrada, la entrada, es verdad que el mercado negro está abusando aquí. Perdón. El mercado negro, ¿cómo está tratando los fanáticos? Hasta ahora, está entrado bien, está muy cara la boleta, está... Oye, el mercado negro está tratando mal, porque nos está viendo la boleta demasiado cara. Ahora, actualmente, si nos pusieran un poquito, un poco cómoda, pudiéramos ser negociables. Ahora, ellos tienen que alinearse a las reglas que pone el estadio, no sobrepasarlo todo. Vamos a trabajar unidos y vamos a vender la boleta, como sea, no como yo quiera. ¡Para el migante! ¡Gigante a mí por mí! ¡Migante! 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 La entrada de aquí al estadio, ¿cómo está la cosa, el mercado negro? Está muy buena, está muy... El público es muy aceptable, aceptado. Pero hay muchas quejas del público. ¿Eh? Hay muchas quejas del público con el mercado negro. No, 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 eso es porque siempre sucede en todos los plebes del país. Es normal, ¿eh? Es normal, siempre. Tiene que regularizar. Tiene que regularizar, exactamente. La entrada con el mercado negro, ustedes que son de Santiago, ¿cómo ven la bala? La entrada con el mercado negro. Está bien, está bien, yo... Los precios están asequibles aquí en San Francisco. Nosotros vamos de Santiago, pero están asequibles. ¿Allá, allá, allá? Allá están un poco caribeñas. ¿Abusan allá? Abusan, sí. ¿El mercado hoy mismo está? El mercado. Mercado negro, siempre. Hay que regularizar y no hay que la compro, ¿eh? Gracias. El mercado negro, ¿cómo está tratando a los fanáticos aquí? Es una locura, una estafa. ¿Usted cree que están estafados? Terrible, terrible. Ellos tienen prioridad al momento de comprar las boletas. Las compran todas. El que viene con decencia a comprar boletas para venir a disfrutar del partido con su familia. No tiene la posibilidad, porque ellos tienen todo copado. Entonces, para comprarle a ellos, si tú vas a comprar cinco boletas, te la quieren vender a dos mil pesos. Es un abuso. Es un abuso. ¿Usted espera que se regularice pronto? Debe regularizarse. Tiene pro consumidor que intervenir ante esta situación. La entrada aquí en el estadio, en Mercado Negro, hablóme de eso. ¿Cómo lo tratamos? Bueno, a mí siempre me gusta aportar el deporte y siempre vengo al estadio, aquí a Santiago, que tengo la oportunidad. Es un poquito incómodo que tú la boleta en boletería te a un precio y en Mercado Negro la tengas otro, por lo importante es tú venir siempre a apoyar tu equipo. ¿Se la encuentra acá? En sí, me la vendieron un poco cara, pero aquí estamos. Y yo venía al estadio siempre. ¿Y usted? Sí, me la vendieron un poquito cara la boleta, pero imagínense, ya no había más nada y ellos acaparan y compran todo y ya no hay dónde comprar, pues imagínense, hay que comprarla ahí ya. Bien, mi gente, escucharon las opiniones de los fanáticos. Mucha gente en contra del Mercado Negro, otros a favor, se lo encontraron bien. Pero ahí están las opiniones de los fanáticos aquí en el Round Robin, Estadio Unión Javier, San Francisco de Macorís. Es Jelizardo reportando para Los Osobrosos, vamos allá. Bueno, ahí los fanáticos, ¿eh? Ahí es que es Jato. Dan su opinión sobre el Mercado Negro, ¿eh? Sí, que a propósito, el sábado, pues dos personas salieron heridas en un incidente ocurrido frente al estadio, en el área de boletería. Que no tiene nada que ver con el estadio. No, claro que no. Entonces ocurrió ahí un incidente, se responsabilizó, algunos fanáticos que estuvieron allá, algunas personas responsabilizaron al Mercado Negro porque estaban buscando boletas. Entonces se creó ese tumulto, ese altercado que derivó, pues finalmente, en dos personas heridas. Desde aquí, pues esperamos que tengan una pronta recuperación y nuestra solidaridad con las familias. Entonces, ese sondeo, pues a propósito, ¿verdad?, de esta situación con la boleta. Y precisamente los gigantes del Sibaba han anunciado que a partir de ahora las boletas se van a buscar a través de Internet. Así que ya saben, a los fanáticos de aquí de los gigantes, otra forma para buscar las boletas sin arriesgarse, ¿verdad?, con el Mercado Negro y todo eso, pues vayan al Internet. En la descuenta de los gigantes, pues ya usted tendrá más detalles sobre eso. Y a los gigantes que ganen, por favor. Sí, que ganen. Y no nada más. Y no nada más. Aquí, no nada más. Eso pasa aquí. Eso pasa también en todos los estados del país. Y en el Kike, ya en el estadio Sibabao y en los otros estadios. El problema con el Mercado Negro. Eso lo empezamos desde el principio de la temporada. La gente quejándose. Eso es algo que imagínate. La Liga casi no tiene control sobre eso. Casi, casi. La Liga tiene que tener un control. Claro que sí. Porque son todos los años. Deberían, pero no lo tienen. Toda la temporada es lo mismo, es lo mismo. Y bien, gracias. Aquí estamos. Sí. Entonces, va a ser un problema ahora porque, digo yo, porque entonces ahora va a ser la compra por Internet. Pero es que, exactamente, que no tiene tarjeta, como dice nuestro hermano allí, el Pinto, que, por ejemplo, que no trabaje, que trabaje chiripeando, como se dice, que a veces no tiene facilidad de hacer un ahorro. Va a tener que ir al Mercado Negro allí. Y ahí está el conflicto, ahí que está el problema. Ahí está. Lo que deben hacer es... Porque la policía, tú hay que estar vendiendo vueltas fuera, preso. Sí, exactamente.